Antiguo misterio Demitido inspiración, el mensaje de los cueros, el sonido del tambor El mensaje de los cueros, el sonido del tambor Muchos son los portadores con el toque de la mano Del espíritu africano, raíz de todo linaje Para ellos el homenaje, este humilde borincano Para ellos el homenaje, este humilde borincano Antiguo misterio Demitido inspiración, el mensaje de los cueros, el sonido del tambor El mensaje de los cueros, el sonido del tambor Con sonido arrollador, que temblar la tierra hacía Don Bongo Santa María, tocaba su tumbador Melodioso y con sabor, Patato Valdés tocaba Tata Guinness destacaba, su técnica deslumbrante El tambor sigue adelante, el tambor nunca se acaba El tambor sigue adelante, el tambor nunca se acaba Antiguo misterio Demitido inspiración, el mensaje de los cueros, el sonido del tambor El mensaje de los cueros, el sonido del tambor Barreto en el jazz moderno Y la tradición más pura, fue el rey de las manos duras Dejó su legado eterno Puedo llenar un cuaderno con los nombres de timperos Hay que quitarse el sombrero, delante de estos señores Si quieres tocar tambores, aprende a escuchar primero Si quieres tocar tambores, aprende a escuchar primero Si quieres tocar tambores, aprende de los mejores Si quieres tocar tambores, aprende de los mejores Manera fina, distancia y categoría, hoy le rendimos honores, si quieres tocar tambores, aprende de los mejores, portadores de cultura frontillana, del tambor embajadores, si quieres tocar tambores, aprende de los mejores, experiencia, fundamento para tu conocimiento, debes escuchar a estos señores, si quieres tocar tambores, aprende de los mejores, Rocotocopla, 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 es la voz de los tambores, si quieres tocar tambores, aprende de los mejores. Guapea Montalvo, pa que baile como quiera, Úrsula. Guapea Montalvo, pa que baile como quiera, Úrsula. Como Tocava, Manana, señores, Chano Pozo, Eladio Pérez, Francisco Aguabella, tú ves, aprende de los mejores, Candido los muñequitos, y Marcelino Valdés, Johnny Rodríguez, padre e hijo, tambien Jerry González, Giovanni Hidalgo, Edi Montalvo, y Joe Grazales, Milton Cardona, los Escobedo y Poncho lo saben, y a los que no mencioné, tambien merecen honores. Escucha bien.